Buenas tardes queridos televidentes, los saluda Bianca Molina, estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Alfonso Lazo Bermeo, transmitiéndoles desde la ciudad de Quito. Bienvenidos al noticiero de hoy, comencemos. Hoy hablaremos sobre Gil Gilbert, uno de los representantes más importantes del realismo social. Primeramente comenzaremos por ver algunas entrevistas que se le realizaron a diferentes personas para saber cuánto saben sobre literatura ecuatoriana. Nos encontramos con el licenciado Javier Moreta. Le realizaremos unas pequeñas preguntas sobre literatura. Primeramente, ¿usted ha leído alguna vez literatura ecuatoriana? Sí, lo leí en el colegio, colegio-escuela, y era 100 años de su edad. ¿De qué autor? Javier García Márquez. ¿Y usted alguna vez ha escuchado o sabe algo sobre la generación del PENCO? No, no sé sobre la generación del PENCO. Nos encontramos en este momento para realizar una pequeña entrevista sobre la literatura. Nos encontramos con el señor José Luis Delgado, a la que le vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Usted ha leído alguna vez literatura en mandoelgana? Sí. ¿Me puede decir qué obra o qué autor ha leído? Comanda. ¿De qué autor? Autor. Bueno, y ¿ya le... usted ha oído algo sobre la generación del PENCO? ¿Ha escuchado algo? He oído, pero no he tenido el gusto de leerla ni de qué se trata. ¿Y conoce el nombre de Gil Fribert? ¿Te suele? Me suele. ¿Sí? Gracias. ¿Quién puede decir tu nombre? Grace Michael. Te voy a realizar unas pequeñas preguntas sobre literatura. ¿Han leído alguna literatura, alguna vez literatura ecuatoriana? Sí. ¿Me puede decir qué obra y qué autor ha leído? Sí. ¿Hijas cruzas sobre el agua de Gabriel García Márquez? ¿Y alguna vez ha escuchado, o sea, de estar bien sobre la generación del PENCO? O sea, más o menos sí he escuchado un lenguaje, pero ya no me acuerdo. ¿Y sobre Indira? ¿Ha escuchado su nombre? No. ¿No? Sí, gracias. Como pudimos observar, algunas personas confunden la literatura ecuatoriana con obras de algún escritor extranjero, por lo que si quieres conocer más sobre este tema, te invito a ver el siguiente reportaje sobre uno de los escritores que conforman la literatura ecuatoriana. ¿Sabías que Gil Gilber fue el miembro más joven del grupo de Guayaquil, conocido también como la generación del 30? Gil Gilber fue un narrador ecuatoriano, el cual destacó en el realismo social en el Ecuador. Formó parte de la generación del 30. En la narrativa ecuatoriana, el realismo social fue un movimiento literario que surgió en Ecuador en la segunda mitad del siglo XX, cuyos principales escritores fueron Gil Gilber y Jorge Icaza. El realismo social es una crítica sobre la sociedad ecuatoriana que refleja la vida de estos. A continuación, observaremos cómo fue que el realismo social le llamó tanto la atención a Gil Gilber que le sirvió como inspiración para sus futuras obras. En su personalidad, ya estaba el gusto hacia la literatura, lo que lo llevó a realizar amistad con varios intelectuales de su época. Es ahí cuando inicia una estrecha amistad con Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta. Sin embargo, su rol en la política fue muy importante, puesto que esto lo llevó a interesarse en el realismo social, porque al analizar y darse cuenta de las condiciones en que vive el pueblo, observa que esta corriente literaria es una oportunidad de reflejar sin filtros las condiciones de vida de las clases sociales oprimidas y la lucha por lograr la justicia social. Gil Gilber y sus colegas de arte forman el grupo de Guayaquil. En este grupo desarrollaban literatura profundamente social. Aquí es donde éste realza su interés sobre este tema, llegando a publicar varios temas donde describía las condiciones de vida de los montuvios, los indígenas y los obreros. Para concluir, Gil Gilber fue un narrador quien tomó sus experiencias como una inspiración para crear obras, dando a conocer al mundo la verdad sobre varias situaciones sociales, sin dejar atrás los puntos malos y buenos. Con esto concluimos el reportaje del día de hoy. Gracias por su atención.